El K-Pop invade los Estados Unidos en el top de la lista de álbumes más vendidos en la primera mitad del año de 2023. Hola amigos y bienvenidos a mi canal una vez más. Y es que la firma estadounidense Luminate que proporciona los datos para las listas de éxitos de Billboard ha publicado su lista de los álbumes más vendidos en la primera mitad del año de 2023 en los Estados Unidos. Es así que el K-Pop ha invadido completamente la lista al colocarse de manera más impresionante en 6 de los 10 primeros lugares de esta lista de mitad del año de 2023. The Nave Chapter Tentation de TXT se coloca en la posición 2 con 399 mil copias vendidas. Además es el álbum más vendido en los Estados Unidos por un artista masculino o un grupo en el 2023 hasta estos momentos. Five Stars de Strike Kids se coloca en la posición 3 con 327 mil copias lo que demuestra la popularidad de estos chicos en tierras norteamericanas. Twice con su mini álbum Reality2B hace su aparición en la posición número 4 con ventas físicas de 266 mil copias. Además, Twice es el único grupo femenino en la lista. Recordemos también que las chicas de Twice anteriormente hicieron una historia con Reality2B al lograr las mayores ventas en Estados Unidos de cualquier artista femenina del K-Pop en el Billboard 200. En la posición 6 encontramos al grupo de chicos de Seventy con su mini álbum FML con 236 mil copias vendidas. Por cierto, que FML de Seventeen es el álbum más vendido de mitad de año en Corea con más de 6 millones de copias. O sea, las siguientes dos posiciones son ocupadas por dos integrantes de BTS. Es así que Suga con D-Day con 206 mil copias vendidas se colocó en la posición 8, seguido de Jimin con Face que con ventas de 196 mil copias se colocó en la posición 9. Y es que el apoyo que estos chicos tienen de ARMY es simplemente espectacular. Como podemos observar, esta mitad de año de 2023 ha sido más que impresionante para los actos de K-Pop en los Estados Unidos. Y para todos los que somos fanáticos y amamos el K-Pop, esperemos que lo que quiera de este año de 2023 sea muchísimo mejor y que el K-Pop siga arrasando en todas las listas de la música a nivel internacional. Si el video te gustó, me encantaría que le hagas un like y si no te has suscrito a mi canal, me encantaría que lo hicieras, sería más que genial. Les ha hablado K-Pop Master y hasta la próxima.